... Chiclana dispondrá de los 680.000 euros procedentes del plan invierte de la Diputación Provincial tras aprobarse hoy por unanimidad en el Pleno Extraordinario de la Cámara Provincial. De esta forma se llevarán a cabo obras de renovación y mejora de infraestructuras urbanas y mejora de adquisición de equipos y suministros culturales y deportivos, así como bienes para parques y jardines. Saludos, bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de Chiclana. Comenzamos con los titulares. Chiclana dispondrá de los 670.000 euros procedentes del plan invierte de la Diputación tras aprobarse hoy por unanimidad en el Pleno Extraordinario de la Diputación Provincial. La modificación puntual del PGO para la Casa Cuartel de la Guardia Civil se mantiene pendiente de una nueva alegación de Toniza. La delegada de Urbanismo, Ana González, ha explicado el estado de tramitación de este expediente. El Ayuntamiento invertirá 110.000 euros en la cuarta fase del local social de Los Gallos y la limpieza de cunetas con cargo al PEFEA. Estas ayudas concedidas por el Gobierno de España permitirán continuar avanzando en este equipamiento social y deportivo ubicado entre las calles Grebol y Malvasía, así como en la limpieza de desagües en carreteras de titularidad municipal. El Gobierno municipal instará a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Además, la movilización de la comunidad educativa en Chiclana hace que 17 centros se unan para pedir una educación pública equilibrada para el todo el alumnado con necesidades especiales. Como les decíamos, la modificación puntual del PEGO para la Casa Cuartel de la Guardia Civil se mantiene pendiente de una nueva alegación de Toniza. La delegada de Urbanismo, Ana González, ha explicado el estado de tramitación de este expediente, que actualmente está en proceso de resolución de la alegación del colectivo ecologista a la evaluación ambiental estratégica, que indica que está en parcela inundable. La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha explicado el estado de tramitación urbanística para modificación puntual del plan general de cara a la futura ejecución de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en los terrenos de la caseta municipal. En este sentido, hay que destacar que es necesaria la permuta de calificación de la actual Casa Cuartel, que se destinaría para viviendas sociales y de la caseta municipal, que pasaría equipamientos. Según ha explicado, para hacer este cambio de calificación de ambas parcelas, había que hacer una modificación puntual del PEGO y, por tanto, una evaluación ambiental estratégica previa. González ha explicado que han planteado una evaluación ambiental estratégica simplificada al no existir riesgos ambientales significativos. Una vez admitido a trámite este proceso, el Ayuntamiento de Chiclana ha recibido el informe ambiental por parte de la Junta de Andalucía, en el que se aclara que dicha evaluación ambiental estratégica puede ser simplificada. Asimismo, la Administración andaluza ha abierto trámite de audiencia a todas las administraciones sectoriales y colectivos. En este trámite de audiencia se ha presentado una alegación por parte de Toniza Ecologistas en Acción, donde indican que la parcela se encuentra en zona inundable y que existen proyectos a muy largo plazo para ir recuperando las áreas de inundación y realojando a los moradores que ellas habitan. O hacen una recomendación a que hagamos la modificación puntual de la Guardia Civil, porque entiende que como son terrenos inundables, de lo que se trata es que de urbanismo ya no va a dar diligencias en el centro, porque de lo que se trata es de ir desalojando a los moradores que habitan el centro para llevárnoslo a otro sitio. Estamos hablando del centro de Chiclana, estamos hablando de zonas que tienen la misma cota, tienen el cuartel de la Guardia Civil, las barriadas anesas del Carmen o del campo de fútbol, o la calle La Plaza, estamos hablando de la misma cota. Entonces, pues no damos licencia para los comercios que se quieren establecer en el centro, no damos licencia para viviendas en el centro, vamos a empezar a desalojar el centro, a eso se refieren con la alegación, bueno, en Cádiz vamos a empezar también a desalojar, aquellos municipios que son costeros, pues vamos a empezar también a desalojar a sus moradores. O sea, hasta este punto estamos llegando en las alegaciones que nos está mostrando Toniza, en la que nos dice que siendo una área inundable, pues que hay que ir realojando a los moradores que en ellas habitan. Ana González ha asegurado que pese al intento de bloqueo desde Toniza, van a seguir con la tramitación de esta modificación puntual del plan general de cara a que pueda llevar a aprobación inicial y en el futuro la ciudad pueda disponer de un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Los 55 ayuntamientos de la provincia dispondrán de unos 22 millones de euros para inversiones, todo ello gracias al acuerdo por unanimidad del Pleno Extraordinario de la Diputación para aprobar el Plan Invierte para las 14 poblaciones pendientes, entre ellas Chiclana. El Pleno de la Diputación convocado en sesión extraordinaria ha aprobado por unanimidad incorporar a las 14 poblaciones, entre ellas Chiclana, pendientes al Plan Invierte, puesta en marcha en el nuevo mandato del equipo de gobierno de la corporación, completando los 55 ayuntamientos destinatarios del plan, con una inversión total próxima a los 22 millones de euros, cifra tope que permite la legislación vigente destinada a controlar el déficit. Asimismo ha aprobado una inversión de 400.000 euros para obras en la carretera Cádiz 9.120, entre Torre Aláquime y Setenil de las Bodegas, cifra también procedente del superávit del presupuesto. El diputado de Desarrollo Local, Manon Ángel Chacón, ha informado de que los 14 ayuntamientos que se han acogido a dos de las líneas de inversión del plan dispondrán de un total de 8.200.000 euros, repartidos en casi 6 millones para la financiación de obras de renovación y mejora de infraestructura urbana, y dos millones de euros para financiar mejoras y adquisición de equipos y suministros culturales, deportivos, así como bienes para parques y jardines. Ninguno de estos 14 ayuntamientos se ha acogido a la tercera línea del plan, destinada a la adquisición de vehículos municipales dedicados a seguridad, transporte o recogida de residuos. En total, el nuevo plan invierte para los 55 ayuntamientos de la provincia, 45 municipios y 10 entidades locales autónomas, supone una inversión de casi 22 millones de euros, procedentes del superávit de 2018 de la Diputación de Cádiz. La relación de proyectos aprobados y la modificación presupuestaria que permitirá financiar el Plan General de Inversiones Financieramente Sostenibles, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz. El ayuntamiento invertirá 110.000 euros en la cuarta fase del Local Social de los Gallos y la limpieza de cunetas con cargo al PEFEA. Estas ayudas, concedidas por el Gobierno de España, permitirán continuar avanzando en este equipamiento social y deportivo ubicado entre las calles Grébol y Malvasilla, así como en la limpieza de desagües en carreteras de titularidad municipal. El Ayuntamiento de Chiclana contará con una partida de 110.000 euros con cargo a las subvenciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario otorgadas por el Gobierno de España para la ejecución de los proyectos de la cuarta fase del Local Social y Deportivo de la urbanización Cortijo-Los Gallos y para la limpieza de desagües y cunetas en carreteras de titularidad municipal. Este programa tiene como objetivo contratar a trabajadores desempleados, preferentemente del sector agrario, para llevar a cabo obras de interés general. Así lo han anunciado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez, quienes han explicado las actuaciones en ambos proyectos. Bueno, pues actualmente se encuentra construido esta parte del Local Social, las pistas deportivas y algunas instalaciones. Pues ahora en esta cuarta fase de lo que se trata es de hacer la cimentación de esta parte del Local Social junto con la galería, la parte de la pavimentación del viario, la preinstalación de la telefonía y del abastecimiento de agua potable y el alumbrado público, la preinstalación del alumbrado público. Con esto no está terminado, este local social no está terminado, este equipamiento no está terminado, pero ya de parte de la delegación de obras se ha solicitado presupuesto a los técnicos municipales para ver cuál es la terminación y vamos a intentar, en la medida de las posibilidades económicas que las inversiones nos den, pues terminar la construcción de la parte del Local que queda junto con las obras de urbanización para poder poner en valor este equipamiento que ya lleva mucho tiempo allí y evitar así que actos vandálicos lo deterioren y al final cueste más dinero ponerlo en valor. Hay que destacar que las obras previstas en este proyecto del PFEA cuentan con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, mientras que el presupuesto total de dichas actuaciones asciende a 103.000 euros, de los que 32.000 euros corresponden al material, maquinaria y medidas de seguridad y salud, mientras que 71.000 euros se destinarán a la contratación de personal, cuantía esta última que será subvencionada, con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario. Por otro lado, en relación al proyecto de limpieza de resagües y cunetas de carreteras de titularidad municipal, las obras consisten en el reperfilado, desbroce y limpieza de las cunetas y caucias de resagüe para su correcto funcionamiento durante la temporada de lluvias. Dichas actuaciones, que están previstas si ejecuten en un plazo de ejecución de tres meses, cuentan con un presupuesto global de 56.000 euros. Los trabajos se desarrollarán en carreteras como la del Palmar, carretera de Medina, carretera del Pago del Humo, carretera de Lavarrosa, Las Lagunas y antigua N340. El Gobierno Municipal instará a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Además, la movilización de la comunidad educativa en Chiclana hace que 17 centros se unan para pedir una educación pública equilibrada para todo el alumnado con necesidades especiales, así como para los profesionales que atienden cada día a estas personas. El Gobierno Municipal instará a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Así lo han anunciado la Delegada Municipal de Educación, Esther Gómez, y el director del Colegio Carmen Sedo Feito, Francisco Gómez. De esta forma, se presentará plena una moción que viene a respaldar a la comunidad educativa de la ciudad, que cuenta con el respaldo de un total de 17 centros educativos, de familias afectadas, y de más de 5.000 firmas del resto de la comunidad, según ha explicado la Edil. Van a solicitar que todos los centros tengan recursos para garantizar una distribución equilibrada en la atención al alumnado, que se limite el número de niños y niñas atendidos y que se reduzca la ratio en las aulas con necesidades especiales. El objetivo principal de esta moción que presentamos desde el equipo de Gobierno Ganemos, PSOE, Izquierda Unida, es modificar, alegar e incluir un conjunto de propuestas al actual decreto 40 barra 2011 del 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumno en los centros docentes. Un decreto que está siendo modificado por el Trifachito PP Ciudadanos y Vox, con una clara intención de restar los derechos a la educación pública, quedando patente que no creen en ella. Es decir, que como delegada de Educación y desde el equipo de Gobierno, y acompañada de una representación de la comunidad educativa, no daremos ni un paso atrás de la defensa de los derechos de lo mejor de cada casa, nuestros niños y niñas. La situación fundamentalmente se basa en que hay una distribución muy desigual en los centros de educación pública y concertada, en el reparto, en la distribución de los niños de educación especial. Y se basa fundamentalmente en que en algunos hay monitoras y en otros no. Cuando hay monitoras se concentran todas las dificultades y están atendidas, pero atendidas de una forma muy apretada. No hay limitaciones, no hay reglas que limiten. En Chicana, por ejemplo, en el colegio Tierno Galván, hay una maestra especialista para 28 niños con dificultades muy graves. No lo atiende como esos niños necesitan. En Sedo Feito, por ejemplo, hay una aula a 25 niños de 3 años y hay 3 niños de dificultades muy difíciles. No hay una limitación de los monitores, cuántos niños pueden atender en las aulas de un centro, cuando se ponen debajo los monitores. No hay un sistema rápido de monitoras, casi siempre son mujeres. Un sistema rápido de sustitución y nos podemos tirar un mes o más en que no mandan a nadie. Francisco Gómez ha asegurado que si no hay respuesta a sus alegaciones y propuestas de mejora, no se va a rendir e irán con estas firmas al defensor del pueblo andaluz a buscar apoyo de más municipios. La Junta de Gobierno Local ha aprobado subvenciones a federaciones y asociaciones de vecinos por valor de más de 67.000 euros. Estas ayudas se destinan al mantenimiento y equipamiento de locales sociales, así como a actividades culturales, festivas y deportivas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta presentada desde la Delegación Municipal de Participación Ciudadana en relación a la concesión de subvenciones en materia de funcionamiento, mantenimiento y equipamiento de locales sociales y o centros de barrios, así como por la realización de actividades culturales, festivas y deportivas durante el presente año 2019 de federaciones y asociaciones de vecinos. En total, el Ayuntamiento de Chiclán ha destinado para tal fin 67.000 euros que se repartirán entre todos los colectivos sociales en función de los proyectos presentados. De esta forma, hay que destacar que dichas ayudas se dividen en distintas líneas. Así, en cuanto al mantenimiento y funcionamiento de locales sociales y o centros de barrios de asociaciones de vecinos, se han designado un total de 36.000 euros, beneficiándose de ello las asociaciones de vecinos Amigos de Blas Infante, Los Zalgaones, El Pilar, El Cerrillo, Antonio Machado, Virgen del Carmen, del Trovador, Poeta Rafael Alberti, La Esperanza del Marquesado, Ermita de Santa Ana, Jardines de las Juergas, Poeta García Gutiérrez, Fernando Guiñones, Fuente Amarga, Nuestra Señora de la Fuensanta, Los Balcones, Recreo San Pedro, Mayorazgo Alto y Federico García Lorca. Asimismo, se han concedido 24.000 euros para la realización de actos culturales, festivos y deportivos de estas mismas asociaciones de vecinos, así como a la Asociación de Vecinos San José Arenal y Los Zalgaones, mientras que se han concedido 6.450 euros para el equipamiento de las Seres Sociales de Asociaciones de Vecinos en las que se beneficiará un total de 19 colectivos vecinales. Por último, se han destinado un total de 4.438,44 euros para el mantenimiento y funcionamiento de locales sociales y o actos puntuales de federaciones de asociaciones de vecinos. En este sentido, las federaciones que se beneficiarán de estas ayudas son Chiclana Norte y Ciudad de Chiclana. La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Ascensión Mita, ha comparecido hoy para referirse a las futuras ordenanzas sobre agua y recogida de residuos que ahora se van a someter a consulta pública tal y como ha asegurado esta semana el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, para que los ciudadanos opinen sobre la modificación de las tasas y de los precios públicos de estos servicios. La Popular ha asegurado que no está de acuerdo con la subida de la tasa a los que más gasten agua y los que generen más basura, según plantea el equipo de gobierno que premiará el uso responsable en el consumo. Estas han sido algunas de las palabras de Ascensionita. Ya lo dijimos la semana pasada, dijimos, esta subida del IBI va a ser la primera parte del atraco al bolsillo de los chiclaneros y chiclaneras y esta va a ser la segunda. No la han llevado juntas porque la ley le exige que haga una consulta ciudadana que me gustaría que el señor Palmero saliera simplemente a la calle y le pregunte a toda la gente que se encuentre si está de acuerdo con que le suban además del IBI el agua y la basura. Todo el mundo está ya harto de que estén continuamente subiendo los impuestos a los chiclaneros y chiclaneras porque dice van a pagar más agua el que gaste más agua y el que genere más basura. A mí me gustaría saber si el señor Palmero ha salido a las zonas de Tras Radio que tenemos a la mitad de la población chiclanera sin ni siquiera los servicios más básicos de luz agua y alcantarillado a ver quién va a pagar al final más agua pues vamos a pagar más agua los que ya pagamos agua porque los que no tenemos agua los que no tienen agua lo que necesitan es que le den acceso a los servicios básicos. La recogida de aceite doméstico de cocina se ha incrementado en el último trimestre en un 30% respecto al pasado año. en julio agosto y septiembre se han superado los 5.800 kilos 1.600 más que en 2018 los contenedores de los puntos limpios de Urbisur y Pelagatos así como el contenedor del Callejón de los Frailes encabezan los niveles de recogida. Cerca de 5.800 kilos de aceite doméstico usado de cocina se han recogido en la ciudad durante el tercer trimestre del año en curso cifra que supera la de 2018 durante el mismo periodo cuando se reciclaron casi 4.200 kilos Las estadísticas que maneja Chiclana Natural reflejan que en los meses de julio agosto y septiembre se depositaron en los contenedores de la ciudad 1.600 kilos más que en el año 2018 En términos absolutos en lo que va de año la veintena de contenedores disponibles han recogido 17.700 kilos según se desprende de los datos facilitados por Madre Coraje ONG encargada de los contenedores para este tipo de residuos en la ciudad Por los datos constatados desde la Delegación de Medio Ambiente es previsible que una vez finalizado 2019 se superen las cifras del pasado año cuando se recogieron más de 22 toneladas El área de reciclaje situada en Urbisur ha sido donde más cantidad de aceite usado doméstico se ha recogido concretamente 1.158 kilos y le sigue el área de reciclaje situada en Pelagatos con cerca de una tonelada exactamente 831 kilos En este caso también fue julio el mes de mayor nivel de recogida con 360 kilos Estos datos reflejan la buena y progresiva adaptación de los chiclaneros al uso de los 19 contenedores que la organización Madre Coraje tiene repartidos por todo el término municipal tanto en el casco urbano como en el extrarradio La concienciación de los ciudadanos con el reciclaje de este tipo de residuos es cada vez más patente teniendo en cuenta que echar el aceite doméstico usado por el fregadero puede causar un importante impacto en el medio ambiente en los propios desagües de los hogares y en las redes municipales La noche en negro se desarrollará el próximo 31 de octubre más de 100 establecimientos y 30 bares van a participar en las diferentes actividades por la festividad de todos los santos y Halloween La noche en negro se desarrollará el próximo 31 de octubre se trata de una iniciativa que nace tras el éxito de la noche en blanco y cuyo objetivo es potenciar y promocionar el comercio de la ciudad y hacer partícipe a la ciudadanía para pasar un gran día de Halloween serán más de 100 establecimientos los que van a estar disponibles de ellos unos 30 estarán instalados en la calle y la plaza ofreciendo una oferta muy atractiva para los ciudadanos no sólo por el hecho de comprar sino también por las actividades que se pretenden hacer Me gustaría invitar a toda la ciudadanía a bajar este día ya que vamos a tener tantas actividades y con una calidad tan potente como la que presenta la oferta de los comercios de nuestra localidad que creo que nos vamos a pasar desapercibidos ya hace dos años teníamos el Black Friday con el fin de semana negro y en esta ocasión pues traemos unas grandes oportunidades terroríficas como bien indica el cartel que nos ha preparado el compañero y que la verdad que creo que estará a la altura de lo que esperamos de ellos creo que dar la enhorabuena invitar a la gente es lo que nos toca y que pasemos un gran día terrorífico en la noche de Halloween pero el concepto de la noche en negro es un concepto muy comercial y es la plataforma vive Chiclana a través de sus socios van a adelantar el Black Friday en Chiclana esta noticia debe llegar al máximo posible no solamente a Chiclaneros sino al resto de los clientes de ciudades limítrofes en las que se les informe que van a tener descuentos de escándalo en esa noche y lo que hace el comercio de Chiclana es adelantar los descuentos que se van a provocar o se van a poder obtener en el Black Friday justamente un mes después la representante de Novojoyas Rocío Rincón ha asegurado que su empresa ha elaborado la colección Eres lo más pulseras de todos los oficios capitales y además se han hecho dos modelos de pulseras de plata de ley con monumentos representativos de Chiclana un producto que se va a empezar a comercializar en la noche en negro y que se podrá adquirir en el stand de la joyería Pues vamos a otro asunto ya se ha abierto el plazo de inscripción para el noveno concurso de villancicos escolares los centros educativos de primaria y secundaria de Chiclana que desean participar tienen hasta el 13 de diciembre para formalizar su inscripción mientras que el certamen se desarrollará el 18 de diciembre El plazo de inscripción para la novena edición del concurso de villancicos escolares organizado por la delegación municipal de fiestas ya se encuentra abierto por lo que los centros educativos de primaria y secundaria de Chiclana tienen hasta el día 13 de diciembre para formalizar su inscripción en la delegación de fiestas en la tercera planta del ayuntamiento mientras que el certamen está previsto que se desarrolle el 18 de diciembre a las 5 de la tarde en un lugar aún por determinar De esta forma podrán tomar parte del certamen todos los grupos que formalicen la inscripción en el plazo establecido y cuyo número de integrantes no sea menor de 15 ni superior a 25 alumnos pertenecientes a los centros educativos de primaria y secundaria de la ciudad además se pueden usar instrumentos musicales por parte del alumnado mientras que los profesores no podrán tomar parte ni acompañar con instrumentación musical todos los grupos participantes habrán de interpretar en su repertorio dos villancicos uno popular y el otro deberá ser de composición libre con temas relacionados con la Navidad con música y voz en directo cabe reseñar que se establecerán tres categorías que serán de primero a tercero de primaria de cuarto a sexto de primaria y alumnos de secundaria además para la valoración de los grupos participantes y dependiendo de la modalidad en la que participe el jurado valorará la entonación letra instrumentos musicales y vestimenta acorde con la Navidad en cuanto a los premios habrá un primer premio en cada una de las tres categorías valorado en 200 euros así como un segundo premio de 100 euros el jurado también podrá establecer accesis para aquellos concursantes que crean merecedores y que no hayan conseguido premio les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para este fin de semana que permanecerá con cielos soleados el sábado y nublado el domingo y lunes con temperaturas entre los 15 y los 27 grados de máxima la agencia estatal de meteorología informa de probabilidad de lluvias del 35% el domingo y de hasta el 85% el lunes y estamos ya en los últimos instantes de este tiempo de noticias y antes como siempre hacemos un repaso de lo más destacado del día en los titulares ticlana dispondrá de los 670.000 euros procedentes del plan invierte de la diputación tras aprobarse hoy por unanimidad en el pleno extraordinario de la diputación provincial la modificación puntual del pegó para la casa cuartel de la guardia civil se mantiene pendiente de una nueva alegación de toniza la delegada urbanismo Ana González ha explicado el estado de tramitación de este expediente el ayuntamiento invertirá 110.000 euros en la cuarta fase del local social de los gallos y la limpieza de cunetas con cargo al PFEA estas ayudas concedidas por el gobierno de España permitirán continuar avanzando en este equipamiento social y deportivo ubicado entre las calles Grebol y Malvasía así como en la limpieza de desagües en carreteras de titularidad municipal el gobierno municipal instará a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad además la movilización de la comunidad educativa en Chiclana hace que 17 centros se unan para pedir una educación pública equilibrada para el todo el alumnado con necesidades especiales Pues es todo hasta aquí ha llegado este recorrido por la actualidad gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada otro 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 auto Gracias por ver el video.